Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor de la demanda de Profeco por la cancelación de un concierto de Luis Miguel. Lo bueno es que la Procuraduría del Consumidor cumple con su deber de proteger los derechos de las personas afectadas que en este caso pagaron su boleto y debido a la negligencia de la empresa no pudieron recibir lo que habían pagado. Es bueno que en casos masivos como este las autoridades hagan efectivos los derechos de las personas logrando que sea devuelto el dinero pagado, una compensación del 20% y medidas para que la empresa no repita estas situaciones. Lo malo es que no todas las personas afectadas fueron incluidas en esta demanda que realizará Profeco. Únicamente 60 de las más de 10.000 personas serán compensadas conforme a la ley. Es malo que exista desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre sus derechos y falta de atención de las autoridades a los afectados. Lo peor es que la empresa que se dedica a realizar estos eventos falló en realizar todas las diligencias para poder celebrar estos eventos y que exista seguridad y presencia de las autoridades que aseguren un control y atención inmediata a las personas. Pero sabemos que esto así se jura. Alcemos la voz compartiendo. No se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Alejandro Carreras y estamos en Antena San Luis con la producción de David Gómez.